Padre del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, con humildad reconozcamos nuestros pecados. El Señor esté con ustedes, les proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos acordaron de lo que está escrito, el celo de su casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos le replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Tenemos un valor enorme, somos hijos amados por Dios, porque también nosotros, en nosotros habita Dios. Mejor dicho, somos un templo viviente, somos un templo sagrado, somos un templo que no podemos deshonrar y obviamente no podemos profanar. Por eso debemos de tratarnos con inmenso respeto, porque en cada uno de nosotros habita la presencia del Espíritu Santo, el dulce huésped del alma. Y también debemos de tratarnos bien nosotros mismos, valorarnos, respetarnos a nosotros mismos. Cuando desconocemos que cada uno es templo del Espíritu Santo y que por lo tanto merecemos tratarnos bien y con dignidad nos empezamos a hacer daño. O le hacemos daño a los demás, por ejemplo, le hacemos daño al templo del Espíritu Santo que somos nosotros cuando manchamos nuestra piel, cuando la intoxicamos con droga o con alcohol, cuando la envenenamos con sustancias nocivas o la deshonramos con música y letra que denigra, humilla, ofende y deshonra especialmente a la mujer. No hermanos, la mujer merece respeto, el hombre merece respeto, San Pablo nos recuerda, somos templos del Espíritu Santo. Esto nos lleva a valorar nuestro cuerpo, casa de Dios, mora del Espíritu Santo, eso no lo podemos olvidar. Ahora bien, en este trastocamiento de valores que tenemos en el mundo, en esta crisis antropológica hay algo bien especial. El ser humano ha olvidado que es templo del Espíritu Santo y al olvidar que es templo del Espíritu Santo el ser humano ha humanizado a los animalitos y ha animalizado al mismo hombre. Padre explíquese, miren cada vez hay un fenómeno cultural más universal y es que para muchas personas su mascotica es el hijo, su mascotica es el esposo, su mascotica es la esposa y le dicen a uno Padre, padre mire mi pareja y abre la cobijita y te la da un perrito, mire mi pareja, mire mi hijo, mire mi niño, mire mi niña. Hoy humanizamos animalitos pero dolorosamente animalizamos humanos, animalizamos al hombre y entonces vemos a alguien que es desplazado, que es migrante de otro país y pasamos de largo o lo ignoramos o lo excluimos o no lo vemos pero un animalito desprotegido o abandonado, ahí sí todas las campañas sociales a favor del animalito. Miren hermanos hago una aclaración, nunca debemos maltratar un animalito, eso jamás, hay que quererlos, hay que cuidarlos, hay que defenderlos pero por favor no humanicemos los animalitos y peor aún no animalicemos al ser humano porque ese no es el orden de Dios, el perrito, el gatito, el hámster, tu mascota es criatura de Dios claro que sí pero no es templo de Dios, en cambio tu hermano, tu ex cónyuge, aquella persona pobre en la calle, ese mendigo si es templo de Dios, si es casa de Dios allí mora el Espíritu Santo de Dios, por tanto hermanos cuidemos esta casa que es templo del Espíritu Santo y démosle el trato digno que se merece porque cada uno es templo morada de Dios, amén. Tú me dijiste Señor que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que habrán sedientos que vengan a mi fuente, enfermos tristes de frío y soledad creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti, amén. Oremos, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!